Los movimientos de mi corazón se rigen por la dulce sugestión de la mirada, de la vibración y no por las palabras de tu boca Lo tienes claro si piensas que es tan fácil hacerme un traje sin tomar las medidas a las curvas que dibujan los contornos de mi ser Subir pedaños y saber parar, medir el tiempo exacto de entrar A pesar, cuidar las formas y cuidar de mí que solo el caballero ha de pasar Aquí llegar al fondo requiere su sistema que en este tema palabras de cariño abren las fórmulas secretas cremalleras y demás ¿Qué le pondrán al amor? Que sube, 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 sube Creciendo el compás del dominio ¡Oh! 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 por el mundo, pero es el cuerpo, la condensación de neuronas, alimentos y pasiones de tus acciones. Se forma la presencia, es en tu ausencia, que sufro la carencia de la fuerza que destilan las personas de verdad. ¿Qué le pondrán al amor? Que sube, 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 creciendo el compás, el movimiento que va a cantar. ¿Qué le pondrán al amor? Que sube, 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 creciendo el compás, el movimiento que va a cantar. ¿Qué le pondrán al amor? Que sube, 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 creciendo el compás, el movimiento que va a cantar. ¿Qué le pondrán al amor? Que sube, 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 creciendo el compás, el movimiento que va a cantar. ¿Qué le pondrán al amor? Que sube, 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 sube,